Después de enfrentarse a toda clase de adversidades, Edson Álvarez vive un romance futbolístico con el Ajax. En el mejor momento de su aventura europea, convirtiéndose en el futbolista mexicano más feliz de la actualidad en el viejo continente. Tras pasar situaciones complicadas de adaptación, sin minutos de juego, sin contar con la confianza del técnico, Edson Álvarez supo aguantar, trabajar y esforzarse para hacerse de un lugar en el Ajax, conjunto con el que ya conquistó la Copa de Holanda y está a un paso del título de liga. A su llegada, todo era miel sobre hojuelas, sin embargo, muy pronto descubriría que las cosas no serían tan fáciles. El primer gran obstáculo que se encontró y uno de los que más le pegó fue el no poder llevarse a su familia a Holanda, pues una ley del país les impedía vivir juntos al considerar a su pareja como menor de edad. Por si fuera poco, el exjugador del Ajax, Ronald DeBoer, se lanzó con todo sobre el mexicano en un par de ocasiones, al asegurar que no tenía ni la técnica ni la creatividad para estar en el equipo. El machín, con un fútbol efectivo, lleno de orden y contundencia, fue haciéndose de un lugar, hasta ganarse la oportunidad de repetir en el once inicial, convirtiéndose en titular indiscutible, con más minutos y actuaciones redondas. Tan bueno ha sido el rendimiento de Edson, que los medios de comunicación ya lo nombran como la estrella del Ajax, mientras que los aficionados lo han convertido en uno de los consentidos, al vitorear su nombre con cánticos y aplausos. Para más información visita marcaclaro.com ¡Es su nombre! 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 ¡Es su nombre!